Hola amigos, soy tu aquí en la review de lo que sería un juego que es sobre los Simpsons y pues que uno tiene que ir igual que lo que sería CityBJ, que no creo que muchos de ustedes lo han conocido de Facebook, que es como quien dice que uno tiene que crear una ciudad, pero se trata sobre los Simpsons, uno tiene que ir haciendo retos, que nos van poniendo los mismos que viven en la ciudad, y uno tiene que ir completando varias cosas a la vez, y también nos dan muchos premios, y los retos duran entre horas, y pues aquí tenemos todo, lo que podemos comprar, aquí podemos hacer varias cosas, la verdad, nos dan muchos retos, cada uno, por ejemplo, Meron nos da retos, Bike, Liz, pues los objetivos son mierda, me cago en todo que he hecho, los objetivos son completar lo que serían las misiones que nos dan cada uno, y pues agrandar lo que sería la ciudad de Springfield, y muchas cosas más, la verdad, y pues la verdad es un juego muy divertido, si, y además está gratis en lo que sería la Play Store, así que se los recomiendo mucho, la verdad, ok, creo que he gastado todo en baile, y pues aquí tenemos muchas misiones que nos dan, por ejemplo, construir ese templo, lo que sea, la verdad, ok, donde pongo esta puta madre, ahí está, ok, tengo que, me cago, bueno, espero que no lo hice muy bien, la review, pero espero que, eh, lo descaguen y lo prueben, porque la verdad es muy divertido, después de que lo juegas, que vas a querer seguir jugándolo, y pues bueno, se veba el tabla, suscríbanse y comenten, pues bueno, hasta la próxima, bye bye.